Con gran éxito se realizó el segundo ejercicio multi amenazas en la escuela Sotero Rodríguez de la ciudad de Estelí, donde los docentes y estudiantes destacan la importancia de estos ejercicios. Con gran éxito se realizó el segundo ejercicio de la ciudad de Estelí, donde los docentes y estudiantes destacan la importancia de estos ejercicios. Hemos orientado a los niños que en casa ellos tienen que también tener un plan de evacuación ante un momento de una emergencia. Por lo tanto, no solamente el simulacro se deja aquí en la escuela, sino que ellos también lo llevan hasta su familia y hasta su barrio para estar mejor organizados. De esta manera, la comunidad educativa, empresa privada, instituciones en general participaron de este ejercicio. Desde el departamento de Estelí, con la colaboración de Luisa Ruiz, Tatiana Ruiz, Noticiero 6.